Hola, me hablo en un micro, así que me pueda. Soy Perla y hace un año y poco creé una práctica de Instagram que se llama Afropoderosa, con dos S. Porque me di cuenta que, bueno, antes iba para el pelo liso, pero estaba con productos químicos y me di cuenta de que, a ver, estaba en una esclavitud personal y decidí cortarme el pelo y empezar de nuevo, mantenerlo afro. Y pensé, bueno, pues me gustaría ayudar gente como yo, que quieren hacer la transición o que quieren mantener el pelo afro que ya tenían, pero que no tienen ni idea de cómo hacerlo. Por lo tanto, ayer pensé que, bueno, hay algunas mamás por aquí que tienen niñas, niños afros y no tienen tan súper mega perdidas y no saben qué hacer con el pelo. Por lo tanto, pensé que podía hacer como un... Ahora que me sale la palabra, mierda. Un taller, perdona, un taller para ayudar a aquellas mamás y enseñarlas cómo pueden hacer, cómo pueden mantener el pelo de sus criaturas. Y todavía el proyecto está en el aire, pero quien quiera información o quien quiera consultarme alguna cosa, podría venir a mí personalmente y le podría dar mi contacto sin ningún problema y les puedo informar un poco de todo, lo que quieran, lo que quieran saber sobre el pelo afro. Pues ya está, muchas gracias.